¿Cuál de los siguientes criterios de congruencia no existe? Alternativa A, lado, lado, lado. Ese criterio efectivamente es un criterio de congruencia, pues nos dice que cuando tenemos dos triángulos cuyos lados son iguales, es decir, ABC, ABC, esos dos triángulos son exactamente iguales. Tienen los mismos ángulos, los mismos lados obviamente, las mismas alturas, la misma área, etc. Son exactamente iguales en un calco uno del otro. Por lo tanto, eso nos dice que los triángulos son congruentes. Así que ese sí es. La alternativa B dice ángulo, ángulo, ángulo. Este es un criterio también, pero no de congruencia, sino de semejanza. Y nos dice que cuando tenemos dos triángulos cuyos ángulos son iguales, por ejemplo, alfa, beta, gamma, y acá alfa, beta, gamma, los ángulos son iguales, entonces sus lados son proporcionales. Aquí, por ejemplo, tenemos ABC, y acá tenemos una constante multiplicada por ese lado, acá una constante multiplicada por el otro lado, y una constante multiplicada por el otro lado. Es decir, este triángulo es una amplificación del otro o una reducción del otro. Y eso quiere decir que los lados sean proporcionales. Pero eso es semejanza, no es congruencia. Es decir, los dos triángulos no son exactamente iguales. Por lo tanto, ese es el criterio que no existe en congruencia.